Las martas no son muy grandes Pero vaya que alguna vez dan un golpe fuerte para su tamaño Si nunca has visto estos pequeños monstruos y sus primos en acción Te espera una sorpresa Entonces, ¿qué somos? Esperando, empecemos 15 Marta, aves de caza Un bisón rudo irrumpe en un recinto de águilas en el zoológico de Vancouver Y ataca a las aves rapaces Imagínese, estos no son pollos a los que está atacando Y se nota, porque el águila se mantiene firme tierra Y la Marta sale corriendo Un animal muerto que ha sido aplastado por algo yace muerto en un mes al final del video Y supongo que probablemente sea la comida del águila Una Marta americana defiende un trozo de cebo de un azor del norte en este video El cebo es configurado para atraer Martas a una estación de cámara remota Que permite a los investigadores identificar individuos animales Usando sus marcas únicas en el pecho y la garganta Una caja para pájaros es un recinto hecho por el hombre También llamado pajarera o caja nido Provisto para pájaros u otros animales salvajes para anidar Debido a que están hechos por el hombre Las cajas de pájaros sobresalen como pulgares doloridos Y atraer oportunistas de todas las formas y tamaños Se construyen con buenas intenciones Pero a veces sirven a los depredadores mejor que a las familias A las que se cree que están ayudando Una una especie de espada de doble filo y En este caso, una Marta se da un festín con unos cuantos pollitos Pequeños mamíferos como ardillas rojas Campañoles de lomo rojo Ratones de pradera Ratones de patas blancas Las liebres con raquetas de nieve Y las marmotas constituyen la mayor parte de su dieta Que varía según la temporada Pájaros, huevos, las martas comen insectos, bayas, ayucos y carroña Según la disponibilidad y estación En este video, la Marta arrebató un sabroso pájaro Una linda Marta llamada Whitey Atrapó un pájaro por la noche Y pasó un tiempo corriendo con él Probablemente buscando el lugar adecuado para esconderlo La noche anterior fue la primera noche sin niebla años Y su dueño tuvo la suerte de atrapar a Whitey cazando en uno de los manzanos Martens atacará el nido de un mirlo cuando localice uno Esta mamá cuida a sus pollitos y se asegura de que estén bien Un poco más tarde, durante el anochecer Mamá deja brevemente el nido y los pollitos desatendidos Entonces es cuando una Marta se arrastra hasta el nido Mete la cabeza por la grieta Y empieza a tragarse los polluelos uno a uno Hasta vaciar completamente el nido Sobre el regreso del mirlo Ve el nido vacío y se queda estupefacta Tal vez debería haber conseguido una niñera antes de salir con sus amigas En este video, el comportamiento de caza de la Marta es claramente visible Debido a sus heridas, el mono no podía trepar al árbol o moverse correctamente No tenía más remedio que protegerse a sí mismo en cualquier manera que pudo Aunque las Martas no son mucho más grandes que los langures Esta Marta estaba haciendo muy difícil para el langur escapar Demostrando sus habilidades y desafiando al mono en cada giro En el Parque Nacional de Corvette Los espectadores fueron testigos de un depredador de primates inusual en acción sangrienta Un par de Martas de garganta amarilla Intentaban matar a un macaco resus de aspecto aterrorizado El mono finalmente sucumbió a sus heridas debido a los repetidos ataques de estos brutales asesinos Mientras que el mono usó una estrategia que retrasó su muerte Sabiendo que las Martas no sabían nadar Se sentó en una rama justo por encima del agua Para que las Martas no pudieran alcanzarlo La UIQN ha clasificado a la Marta de garganta amarilla como Preocupación menor debido a su amplia distribución Población evidentemente muy constante Presencia en varias áreas protegidas Y falta de serias amenazas Mientras la Marta ataca a este mono El mono no se defiende Es apenas tratando de quitarse la Marta de encima Se puede ver el mono tiene una laceración importante en su espalda también Pensé que los monos podían morder y arañar Pero este pequeño parece tímido y tímido 13. Marta liebre de casa En medio de los campistas Esta Marta persigue a una liebre con raquetas de nieve alrededor de su campamento Como la liebre intenta escapar La Marta intenta alcanzarlo y lo hace Saltando y asfixiando a la liebre hasta la muerte Una Marta salta sobre la nieve En busca de un conejito A través de un hermoso nevado bosque Pero el resultado no se divulga Ya que los dos animales están demasiado lejos para concluir qué sucede La Marta de este video está demostrando su talento Mientras caza una liebre en la nieve profunda El conejito está tratando desesperadamente de escapar Pero con la Marta sentada sobre su espalda Es un poco difícil De repente, la Marta suelta a la liebre Y ambas corren en diferentes direcciones El conejo inmediatamente toma la ruta más corta hacia el bosque Pero cuando se vuelve hacia la carretera El Marten viene corriendo hacia él Y lo aborda una vez más Se acabó el juego para el conejito Y el Marten lo arrastra al bosque Los tejones americanos son animales peligrosos Demasiado grandes y locos Incluso para una Marta luchadora Así que cuando este pequeño busca problemas en todos los lugares equivocados Y casi asoma la cabeza en el agujero equivocado Donde se sienta un tejón Rápidamente aprende que no es el arma más grande del oeste y scramps 12 Visón Comadreja Ataque a Gaviota Ganso Martín Pescador Esta comadreja salta sobre el lomo de una gaviota Y la persigue en el agua Tratando de matarla Y es casi allá Lo que me sorprende es cómo En el nombre de Dios La comadreja se acercó sigilosamente a la gaviota en el agua No es un pez Entonces, ¿cómo pudo atacar al ave sin que sintiera el peligro? Es bastante impresionante si me preguntas Al final, la gaviota no puede volar Por lo que sus alas deben ser dañado Y creo que es solo cuestión de tiempo Antes de que la comadreja mate a su presa El dueño de estos gansos vio imágenes de su cámara de seguridad Que mostraban a un visón matando a uno de sus gansos adultos Los otros gansos miraban, impotentes Mientras el visón hacía un trabajo en su amigo Los gansos suelen ser agresivos y pueden lanzar un ataque Así que me sorprende que simplemente permaneció allí Supongo que consideran al visón un oponente formidable Y ninguno de ellos quería arriesgar sus vidas Al final, se alejaron mientras el visón terminaba el trabajo El martín pescador es un ave mortal Pero cuando se encuentra con un visón no nativo siempre oportunista Muerde el polvo de una manera cruel El martín pescador es un depredador mortal Pero en este video, es la presa Y un visón está haciendo un trabajo en el pájaro luchador En el agua Lo que pone al pájaro en una gran desventaja El visón eventualmente saca al pájaro del agua y lo mata Eleven ataque de Marten al munchak formosano Una marta amarilla ya ha capturado un munchak de Formosa Y lo está matando y comiendo con cuidado La marta ha elegido un escondite secreto donde comerse a su presa Para que no le moleste posibles intrusos Es un trabajo bien hecho para un depredador tan pequeño Cuando se trata de drama La mayoría de los taiwaneses prefieren ver el éxito de taquilla más reciente en coreano televisión Sin embargo, una película reciente de una cacería en los bosques de Yilan Demuestra que la naturaleza puede ser igual de cautivador Cuando está completamente desarrollado El formosa munchak pesa alrededor de 25 libras Y parece un perro marrón de tamaño mediano a grande Es un poco más grande que una marta Pero eso no molesta a este marta de garganta amarilla en lo más mínimo Pero una vez que la diversión y los juegos terminan La marta salta el formosa como cualquier gato depredador Saltaría sobre un antílope Y lo mordería profundamente en la piel Haciendo que el formosano grita de dolor El formosano salta Y logra librarse de la marta Pero solo por unos segundos Hasta que la marta asesta el golpe mortal Y mata al formosano Ten marten Si o ese es zorro Se supone que el animal que ha matado a un zorro en nuestra miniatura es una marta Pero no estoy seguro es Supongo que nuestros investigadores pensaron que era demasiado lindo Así que tuvieron que incluirlo en esta cuenta regresiva Un zorro persigue a un pescador en este video Pero parece que los dos animales en realidad están jugando al escondite El zorro es un poco más grande que el pescador Pero los pescadores son galletas duras Un zorro intenta arrebatar una marta a un árbol en medio de la noche Pero después de saltar varias veces para hacer el agarre El zorro finalmente decide trepar al árbol para llegar a la marta Pero es demasiado oscuro para saber si atrapó la marta Un zorro sale corriendo de su escondite para atacar a unas martas Pero todas las martas se apresuran suficiente para dispersarse y evitar ser agarrado 9. Marta buese gato Cuando una marta entra sin autorización en un patio trasero residencial El gato de la familia no está muy feliz Pero él no ataca a la marta En cambio, es el intruso el que salta sobre el gato y lo asusta Sacrificándose a sí mismo en el proceso también Otra marta viene a robar la comida de este gato Y cuando el gato lo ve, trata de golpear al gato marta con sus patas Pero la marta se aleja Y ambos animales se salen del cuadro Esta marta y este gato se buscan en la oscuridad de la noche Ambos animales aparecen en el cámara Pero no al mismo tiempo Esto casi parece una comedia de situación con ambos animales Buscando entre sí Y la audiencia puede ver esto Pero no tienen idea de dónde está el otro 8. Marta, caza ciervo Los ciervos y alces vampiros pueden tener colmillos Y al igual que las astas de otros ciervos Se utilizan principalmente colmillos de ciervo Como armas por machos que compiten por territorios Y acceso a hembras reproductoras Sin embargo, puedes ver en este video Que los alces vampiros Especialmente los jóvenes No son capaces de hacer mucho Este alce BBB vampiro Está siendo perseguido por una marta Y además de correr No hay mucho que puede hacerle a la marta La marta lo agarra por el cuello Bajo la atenta mirada de su madre Y lo ahoga hasta la muerte Sin que la madre del alce intente defenderlo Se escapa Cuando el marten lleva el animal muerto por la pared Para mostrarle a la madre que su bebé está muerto Supongo que el marten quería darle a la madre Una última mirada a su retoño Antes de que lo devorara La marta parece querer llevar al bebé fallecido Más arriba, al bosque Cuando un ciervo ve una marta corriendo hacia el bosque La persigue No estoy seguro si la marta intentó atacar al cervatillo del ciervo Para molestar al ciervo Pero todo es posible En este video Se puede ver una marta y el cadáver de un ciervo en pleno invierno Yo serio extremadamente sorprendido si la marta mató al ciervo Así que estoy bastante seguro de que encontró los restos del cadáver Mientras paseando por el bosque Todavía debe haber sido fresco Considerando el frío que hacía afuera Se ven marta buco ese conejo Esta es una de las persecuciones en la carretera más emocionantes que he visto Esto es casi tan bueno como algunos de las mejores películas de acción de Hollywood Sin el alto presupuesto Marten finalmente se pone al día Y se abalanza sobre el conejo En un frío día de invierno Una marta corre tras una liebre durante unos 10 minutos Durante un largo camino nevado perseguir La marta alcanza a la liebre Y hace lo que mejor sabe hacer Matar a la liebre Estos las martas son pequeñas Pero tienen mucho empuje Es obvio que los conejos no pueden defenderse de las martas Y por eso el conejo de esta en el video Corre por su vida Pero la marta es rápida Y eventualmente alcanza a su presa Y lo mata Sixbison Ataca a la rata alsmíclica Esta pelirroja ataca a una rata almizclera en un pequeño arroyo Y es otra batalla feroz A pesar de la rata almizclera es dura Y está dando todo lo que tiene Este visón parece saber lo que está haciendo Y él tiene el impulso Así que creo que es el final del camino para esta rata almizclera Menos que sea un milagro sucede Que no es el caso Un visón tiende una emboscada a una rata almizclera en el follaje Y aunque la rata almizclera trata de defenderse del visón apagado El visón logra matar a su víctima sin demasiados problemas Este visón albino aún no es el cazador más experimentado Y está tratando de deshacerse de un rata almizclera en este video El visón ya ha matado ratas almizcleras en el pasado Pero no un montón de ellos Por lo que todavía está aprendiendo Sueles ver a la rata almizclera dando una gran pelea al visón Mientras caen y rodar durante la pelea Parece que este visón tiene las manos llenas con esta rata almizclera Y no apostaría por el visón esta vez Esta rata almizclera es una gran luchadora El dueño de este visón no tenía intención de cazar con él esta vez Era solo llevándolo a dar un pequeño paseo y una sesión de entrenamiento Pero el visón encontró una rata almizclera en las rocas E hizo un trabajo en el roedor Incluso si era su primera vez Los espectadores vieron un visón cruzar corriendo el camino delante de ellos Mientras caminaban por un camino rural El visón había acorralado lo que parecía ser una serpiente de agua del norte De unas 24 pulgadas de largo Por el momento en que se acercaron Vieron como el visón masticaba la cola de la serpiente Y luego se iba bajo la serpiente de agua para llegar a la cabeza La serpiente fue asesinada por el visón Después de repetidos intenta sacarlo de debajo de una roca Una mujer y su hija de 11 años caminaban con su perro Cuando vieron un visón que había arrebatado una serpiente Y no era una serpiente pequeña Pero el visón estaba tirando de la serpiente hacia él Y atacándolo Hasta que la serpiente ya no estaba viva Un par de excursionistas captaron el momento En que un visón cruzaba una carretera con una gran serpiente en la boca El visón cruzó la carretera unos segundos antes Y cuando volvió a cruzar Esta vez era arrastrando una gran serpiente en su boca Power Attack de visón a la ardilla Normalmente los visones pueden despachar rápidamente a sus presas Pero esta ardilla de roca dio una gran pelea Y tardó mucho más de lo habitual en sucumbir Los visones son muy buenos para someter a presas peligrosas Mientras evita ser mordido El visón pudo despacharse de la ardilla Sin recibir tanto como un rasguño notable La pobre ardilla luchó por su vida Pero supongo que se quedó corta Un hurón salta a una zanja para atacar a una ardilla La ardilla intenta escapar Pero el hurón ataca el cuello de las ardillas y se aferra a él La batalla es larga y agotadora cuando la ardilla intenta luchar atrás Pero al final Lo más probable es que el hurón triunfe El armiño en este video se escapó Desapareció debajo de una gran roca a unos 100 pies de distancia Y luego reapareció en el extremo más cercano del túnel Que las ardillas habían excavado en la nieve Darse cuenta del tamaño del cuerpo de la ardilla Es aproximadamente el mismo que el del armiño Pero el armiño levanta sin esfuerzo el cuerpo de la ardilla Lo suficientemente alto Para que pueda correr cuesta arriba sin que el cuerpo golpee el suelo Esa es una hazaña increíble si me preguntas Un armiño ataca a una ardilla en la nieve profunda La comadreja es tan blanca que es difícil verla hasta que salta sobre la ardilla Es una pelea violenta y esta ardilla le está dando una oportunidad al armiño Las personas que filmaban esto habían estado encontrando jaulas vacías por las mañanas Con sangre por todas partes Mayoría días eran solo las ardillas rojas que estaban atrapando Fue un poco espeluznante hasta que vieron lo que estaba pasando No se imaginaban que los armiños fueran tan fuertes o inteligentes 3 Pescador Marten Ataca a la zaruguera mapache Durante una noche de invierno Un pescador corre hacia un patio trasero Y ataca a una zarigüeya La zarigüeya es mucho más pequeño que el pescador Y cuando el pescador viene cargando La zarigüeya no sabe qué hacer Excepto acurrucarse con miedo El pescador mata a la zarigüeya sin problema Una marta intenta molestar a un mapache gordo Pero el mapache no acepta ser empujado por el marta mucho más pequeña El mapache se mantiene firme Pero no ataca a la marta A menos que la marten lo ataca Tú, visón comadreja Pues, pollo El visón de este vídeo no es una mascota Es un visón salvaje y chico Hizo un trabajo con este muerto Pollo Se ve al visón tratando de llevar al pollo al bosque Cuando la persona que filma tira sacándolo de la boca y lejos del visón Pero el visón no se da por vencido Y sigue constantemente volviendo por el pollo El dueño de este gallinero Encontró muertos a sus últimos dos gallos Luego de que una comadreja los atacara y los mató El propietario mencionó que si algunos pollos aún hubieran estado vivos Habría establecido trampas de comadrejas para capturar al animal Pero como todos fueron asesinados No se molestó En este vídeo se ve una comadreja entrando a escondidas en un gallinero Pero casi parece que las gallinas esperaban la visita Porque están todas posadas arriba, lejos del peligro Pero la comadreja se cuela por un agujero en la espalda Y creo que encuentra algo Pero no estoy seguro porque el vídeo no es claro One, ataque de visón Los gatos monteses son gatos de tamaño mediano Y cuando este gato montés persigue a este visón El visón corre Hasta que el gato montés lo alcanza Luego, el visón se vuelve loco contra el gato montés Y lo asusta Una pelea loca se produce Y el gato no se sale con la suya con este visón loco El visón es increíblemente resistente Y después de gritarle al gato montés desconcertado El visón huye Cuando un perro ve un visón en su jardín Trata de agarrarlo Pero rápidamente descubre que el visón acaba de escapó del manicomio Y no se puede jugar con él El dueño del perro trata de deshacerse de el visón Por lo que ninguno de los animales se lastima Y él logra hacerlo Parece que esta hermosa comadreja Encontró un escondite seguro Para esconderse de un coyote hambriento Podemos ver la linda cabeza de la comadreja saliendo del agujero Mientras el pequeño animal examina el área en busca de peligro Marta ardilla de caza Una marta de pino cazando una ardilla roja fue vista durante una visita de invierno Al parque nacional de Yellowstone Parque por algunos turistas La persecución duró más de 45 minutos Y fue apasionante de ver La marta es rápida Pero la ardilla conoce el camino Y corre en todas direcciones para confundir a los demás Al estar tan mareados corriendo alrededor de este tronco de árbol de esa manera Esto es increíble para Mira Y la agilidad mostrada por la ardilla es alucinante Según los cineastas La ardilla salió con vida Es bueno escuchar eso para variar El pescador en este video no está bromeando cuando decide perseguir a una pequeña ardilla Alrededor de un árbol En el momento en que el pescador se acerca lo suficiente Agarra al roedor y lo asfixia hasta la muerte Una vez eso está cuidado Agarra a su presa muerta y sale corriendo con ella Su boca Las personas que filmaron este video vieron a una madre visón cruzar una zanja Y regresar con su cría llevando una ardilla de tierra La ardilla era casi tan grande como ella Pero eso no impidió que la depredador luchador de hacer la matanza Un hombre que miraba por la ventana fue testigo de lo que pensó que era una ardilla negra que corría por el woods Chocando con un fox squirrel resultando en un trágico conflicto Mientras estaba allí mirando ellos se dejan caer y giran en un círculo como si estuvieran en una batalla de dibujos animados Se preguntó por qué las ardillas pelearían en el suelo Suelen correr arriba y abajo de los árboles persiguiéndose unos a otros Entonces salió para ver mejor Y parecía ser un visón gigante pateando las nalgas de ardilla Miró rápidamente al hombre y salió disparado a unos 40 pies de distancia La ardilla se incorporó aturdida e intentó huir Pero el visón reapareció frente al tipo Saltó sobre la ardilla y reanudó sus golpes El hombre volvió corriendo a su coche y agarró su cámara Eligió dejar que la naturaleza siguiera su curso Debido a la gran cantidad de ardillas en su región Se separaron nuevamente por su presencia Con la ardilla escondida en algún lugar Y el visón huyendo a unos cientos de metros de distancia Cuando el hombre volvió a la casa El visón volvió a mirar para él Debido a que el hombre tuvo que irse No tenía idea de cómo terminó Pero ciertamente puede especular No todos los días ves algo así Estas criaturas pequeñas pero agresivas me recuerdan a las mangostas Los tejones de miel y los glotones Son valientes y agresivos Y rara vez se echan atrás en una pelea ¿Cuál fue favorito? ¿Por qué no nos lo hace saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora Si usted disfrutó este video Por favor, danos un me gusta Y háganos saber en los comentarios lo que piensa Controlar, mira nuestros otros videos Y suscríbete para ser parte de la diversión Haga clic en el icono de notificación Para que pueda ver a nuestros nuevos videos Tan pronto como se carguen Gracias por mirar y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video